Independientemente de que la semana vaya a cerrar con saldo negativo en el IBEX 35, o al menos eso es lo que parece, lo cierto es que tampoco ha pasado nada del otro mundo. Como todo el mundo conoce, nuestro índice sigue en fase de reacción, o lo que es lo mismo, se encuentra corrigiendo el tramo alcista previo, el último gran impulso alcista que dio origen a finales de junio. De hecho, desde los máximos anuales hemos caído un 8%, pero aún así, desde finales de junio todavía acumulamos un saldo comprador del 23%, o dicho de otro modo, hemos caído un 8% tras un rally del 33%, es decir, por el momento solo hemos corregido la cuarta parte de lo subido. ¿Y cuál es el problema? Ninguno, ¿verdad? Suele ocurrir, como ya he comentado en muchas ocasiones, que al mercado hay que entrar con no hay que entrar, y si nos lo pensamos dos veces, al final entraremos cerca de los máximos de rebote, y claro, cuando llega el giro del mercado, nos ponemos nerviosos, vendemos a las primeras de cambio, y poco después, el mercado vuelve a retomar su tendencia alcista, y nos quedamos con cara de póker.